En este momento estar informado es sumamente importante, pero hay comunidades indígenas en muchísimos países latinoamericanos que viven en Estados Unidos y para quienes resulta mucho más difícil informarse. Odilia Romero está trabajando para hacer circular información sobre el coronavirus en diferentes lenguas originarias, como por ejemplo el zapoteco o el quiché, pero vamos a escuchar. Y esta tarde saludo con mucho gusto a Odilia Romero. Odilia, muchas gracias por estar con nosotros. Lo que acabamos de ver es un ejemplo de los videos que ustedes producen, pero ¿son la única fuente de información que existe en estos idiomas? Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Sí, bueno, hemos recopilado como organización todas las otros videos que se han hecho por varias organizaciones, pero así como videos animados en diferentes lenguas, pues sí somos como una de las pocas organizaciones. Solo habemos cinco organizaciones indígenas en Estados Unidos. Que es muy poquito, pero si nuestra audiencia quiere verlos completos y además compartirlos para las personas que necesiten verlos, ¿dónde los pueden encontrar, Odilia? Los pueden encontrar a www.micello.org Odilia, quien hable alguna lengua originaria, ¿cómo puede sumarse a este esfuerzo si es que quiere ayudarlos de alguna manera? Porque aquí hay que destacar que estamos hablando de un sector de la población en Estados Unidos que está viviendo en este país, pero que no habla ni inglés ni español y que necesita estar informada. Bueno, si hablas alguna lengua puedes ir a nuestra página y ahí mandar tu información y nos contactamos contigo si hay alguna lengua que necesitemos que se grabe. Pero también pues tenemos que ser mucho más amplios en cuanto a nuestra información, porque habemos miles y miles de indígenas aquí en Estados Unidos de varias partes del país. Pero habría que recordar también que en el caso de California, la población indígena es la parte más fuerte de la agricultura en el estado. Entonces sabemos indígenas ahorita trabajando por necesidad, porque no tenemos la opción de no ir a trabajar, que necesitan esta información. Y que está siendo Odilia un sector sumamente fundamental en esta crisis, porque gracias a ellos es que tenemos alimento en nuestras mesas. Odilia, ¿cuál sería tu mensaje para la comunidad en estos momentos? Bueno, creo que en el caso de las comunidades indígenas, pues somos un brazo fuerte de la economía del país. En el caso de Los Ángeles, pues todos nuestros compañeros ahorita han dejado de trabajar. En los campos agrícolas siguen trabajando y creo que habría que ahora como a la comunidad, como cuidarse. Nosotros hacemos lo posible por lanzar todos estos videos en los espacios que podamos, pero también ustedes compártanlos en sus redes sociales, donde las comunidades tengan acceso en sus grupos de WhatsApp, conocen a alguien, pasen la información. Y no hay que olvidarnos que no vamos a alcanzar a todos. En el caso de México, son más de 364 idiomas que se hablan. Sí, es muy amplia la gama. Odilia Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por esta enorme labor. Muchas gracias a ustedes. Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y terrorismo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta acusación fue anunciada por el secretario de Justicia, William Barr, y también incluye al número 2.